Muy buenas noches señoras y señores, buenas noches los que nos sintoniza en República Dominicana y en el exterior. A continuación algunos de los principales titulares, el partido de la liberación dominicana escoge mañana a su nuevo presidente y nuevo secretario general, además de 43 nuevos miembros del comité político luego de más de 18 años sin hacer renovaciones. Personas que acuden a los centros de vacunación contra el COVID-19 dicen sentirse satisfechos con el proceso que se está ejecutando. Encuentran muerta una mujer en el sector Los Tres Brazos en Santo Domingo Este, supuestamente habría sido ahorcada por su pareja sentimental. Consideran como antiético y profesional la permanencia de Francisco Camacho como presidente de la Federación Dominicana de Taekwondo siendo ministro de Deporte. Y de nuevo llaman al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a controlar la extracción de materiales del río Nizao. El senador Debaní pide militarizarlo. Señoras y señores, las noticias. Una mujer fue encontrada muerta este sábado por unos familiares en la cual la noche de ayer viernes había tenido una fuerte discusión con su pareja sentimental a quien familiares de la víctima culpan de su muerte. El hecho ocurrió en el sector Los Tres Brazos en Santo Domingo Este. Se trata de Patricia Gutiérrez de 34 años de edad, quien deja en la orfandad tres hijos. Y le pregunto al niño, ¿y tú mamá? Ella está durmiendo, pero eso está raro, pone la mano en la nariz y aquí a ver si respira o algo. El niño me dijo que ya no estaba respirando. Y le dije, búscame la llave para abrir la casa. Y me dijo, no, él se la llevó. Tuvimos que romper por atrás de mi casa. No la había visto. Entonces yo me hallé eso raro cuando oí eso en mi casa. Cogí para Cajullero. Me siento mal, me siento mal porque en este barrio nunca se había visto eso. Según el médico legista actuante, la muerte fue por asfixia, por lo que su cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forense y NACIF. Hasta el momento se desconoce el paradero de la pareja sentimental de la fallecida, quien las autoridades están detrás de él. Junior Trinidad, Objetivo 5. Una persona falleció tras inhalar el humo, producto de un incendio que redujo a cenizas casi en su totalidad la tarde de este sábado, la farmacia Los Hidalgo de la avenida Abraham Lincoln con Porfirio Herrera en el Distrito Nacional. La víctima fue identificada como Carlos Serrano, de 25 años de edad, quien llegó sin vida al Hospital Traumatológico Ney Arias Lora. Estaba inconsciente en el baño. Procedimos a rescatarlo y entregarlo a la unidad médica del 911. Empleados dieron brevemente algunas informaciones, pero los dueños del establecimiento no quisieron ofrecer declaraciones a la prensa. Los bomberos ya se lo formaron al jefe de nosotros, que es el señor Dutico, y también al neto a su hijo, entonces ya eso lo manejan ellos. Ya nosotros no podemos dar ninguna declaratoria hasta que ellos no lo indiquen. Pero absolutamente se fue todo, no quedó nada. En la zona, Curiosos grababan videos y el perímetro fue cerrado para facilitar las labores del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional. Para Objetivo 5, Janet Fernández. El Ministerio de Salud Pública reportó que a este sábado ya se han vacunado contra el coronavirus 375,265 personas y que solo el viernes se fueron inmunizadas 71,775. El ministerio exhorta a la población a continuar con las medidas de prevención del coronavirus. En esta etapa están siendo vacunados el personal de salud, los mayores de 70 años y los maestros del nivel básico. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, descartó que hayan casos de cepa brasileña de COVID-19 en el país. Sin embargo, dice esa mutación pudiera llegar a República Dominicana. En el país ahora mismo no se han diagnosticado más tipos de cepa. De todas las variantes de cepas en el país, solo se ha sabido de la británica que hubo solo un caso en enero 15, señaló. Agregó que no descarta que esta cepa se pueda entrar al país. Pero espera que esto no sea así. No se descarta nada. Pero hasta el día de hoy no se sabe de nuevas cepas, expresó. No obstante, el gobierno holandés extendió el pasado jueves las prohibiciones de vuelos entre Países Bajos y el Reino Unido, Sudáfrica y República Dominicana. Junior Trinidad, Objetivo 5. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones dejó en servicio un nuevo puente construido sobre el Arroyo Grande, en el municipio de Polo, entre Cabral y Barahona. El acto de entrega fue encabezado por el Ministro de Obras Públicas, del IGNE Ascensión, quien valoró la importancia de esta obra. Como un punto de conexión entre las comunidades, un punto de conexión que permite a los habitantes de unos y otros lados que puedan trasladarse, a las mujeres parturientas que puedan llegar a tiempo al hospital a que se les produzca el parto, a los estudiantes que tienen que transitar para ir a los centros docentes a recibir el pan de la enseñanza. Comunitarios de la zona manifestaron su agradecimiento por la obra construida. Eso es más como antes y un después para los municipios de Polo y Cabral, y no solo para eso, sino para todos los que transitan de una u otra manera para ir a la costa. Y ustedes saben que Polo es un municipio turístico. Porque estaba intransitable, que no se podía casimente caminar, ya que el Ministro de Obras Públicas la hizo, es un placer, es una obra muy buena. El Ministro de Obras Públicas valoró la entrega de la compañía constructora que llevó a cabo estos trabajos. Sobre todo, agradecer a Rafael, en su nombre, a todo el personal que trabaja en la constructora Andalar, empresa esta que con responsabilidad y con mucha entrega, más allá del beneficio económico que pudo haber o que le significa la elaboración, el desarrollo de una obra de esta, la han hecho con interés y la han hecho con mucha entrega para poner hoy a disposición de estas comunidades. Esta vía era un gran anhelo para los habitantes en toda esta zona, en Riquillo, ya que pasaban calamidades para poder transportarse. Desde el municipio de Polo, en la provincia de Barahona, para Objetivo 5, Gilberto Mateo. Estas imágenes muestran el drama del desalojo que se produjo la madrugada de este sábado en el sector Los Prados, segundo del barrio Freddy Verasgoico, en el municipio de Los Alcarrizos. Los afectados manifiestan que en ningún momento se les notificó que serían desalojados del lugar. Los desalojados, quienes aseguran ser más de 600 familias, revelaron que el hecho se produce luego de iniciados los trabajos de la circunvalación de Los Alcarrizos. Esa es la orden directa del gobierno, acaba con esto porque la calle, si quiere una zona industrial, no está bien, acaba con el pobre, vamos a tener un poquito de conciencia, viejo. Y aquí hay gente con niños que no saben, que apenas amanecieron hoy con los 100 pesos que se van a comer y hoy en día no saben para dónde van a ir. El desalojo estuvo custodiado por cientos de agentes policiales, los cuales vigilaban las maquinarias que destruían las viviendas instauradas en el lugar. Para Objetivo 5, Osiris Mora. El senador del Partido Revolucionario Moderno por la provincia de Samaná, Pedro Catrén, afirmó que el contrato para la construcción de la autopista del Nordeste estuvo viciado desde el inicio. El congresista oficialista expresa que los estudios de factibilidad demostraron que no pasarían los vehículos que se tenía contemplado, pero a pesar de todo, la obra se levantó. Ese contrato fue un contrato que fue viciado desde el principio porque el estudio de factibilidad previó que se iba a pasar una cantidad de vehículos enorme que nunca era imposible que pasara y que iba a generar 900 millones de dólares para el Estado Dominicano. Y todo eso fue falso. Es decir, la base originaria del contrato es una base viciada. Y por lo tanto, ese contrato tiene que ser revisado. En la autopista del Nordeste están los llamados peajes sombra, por los cuales el Estado debe pagar para cubrir la baja circulación de vehículos. Hasta el momento se han pagado más de 26 mil millones de pesos por automóviles que nunca pasaron por los peajes. El Partido de la Liberación Dominicana escogerá este domingo a su presidente. Y aunque no hay nadie inscrito para el cargo, se espera que el expresidente Danilo Medina sea escogido por aclamación. Sin embargo, la Secretaría General se la disputan Charlie Mariotti, Andrés Navarro y Rubén Vichara. Otros que aspiraban eran Aristipo Vidal y Luis de León, pero se retiraron de la contienda. De igual forma, se escogerán los 45 miembros del Comité Político dentro de los 116 aspirantes que incluyen al expresidente Danilo Medina y a la ex vicepresidenta Margarita Cedeño. También está aspirando a mantener su asiento en el Comité Político el secretario general Reinaldo Pared Pérez, a pesar que había dicho que no lo haría por motivo de su condición de salud. Todo esto forma parte del IX Congreso José Joaquín Vido Medina. Para Objetivo 5, José Armando Polanco. El candidato a la Secretaría General por el Partido de la Liberación Dominicana, Andrés Navarro, criticó este sábado el accionar del gobierno para manejar ciertos temas para el desarrollo de la nación. Sostuvo que como fuerza opositora apostarán a que el gobierno lo haga bien, explicando que no están para entorpecer los procesos de desarrollo del país, sino para sumar. Las medidas que aplica el gobierno, que entendamos sean correctas y que vayan a beneficiar al pueblo dominicano, el PLD estará apoyándola. Ahora bien, el problema es que muchas veces este gobierno crea una imagen de que está haciendo cosas y no está haciendo nada. A veces se comporta como un gobierno burbuja, que simple y llanamente se basa en marketing y no en acciones que redunden con el beneficio del pueblo dominicano. Durante la presentación de su proyecto de desarrollo y transformación del PLD, Navarro indicó además sobre la vacunación que es una gran iniciativa al proceso, ya que a su juicio se puede observar la felicidad en los rostros de los adultos mayores a los que se le ha aplicado la dosis. Para Objetivo 5, Ruth Castillo. Propietarios de unos terrenos donde se construye un proyecto residencial en el sector Los Cuariganos, en Santo Domingo Norte, denuncian que un grupo de personas, los cuales le llaman invasores, pretenden apoderarse del área verde de la zona. Los propietarios de los terrenos indican que desaprensivos están rellenando con material el área verde de la zona, lugar donde se encuentra una laguna. Los puntos donde limita el terreno son esos rojos. ¿Qué pasa? Que aún así ya ustedes pueden ver la mata que está allá, si la pueden enfocar, eso ya es un área prácticamente que era verde, protegida. Ya le están metiendo más relleno y más relleno y más relleno. Obviamente donde el área de planos judiciales dice que es área verde, cañadas. A las autoridades que nosotros, oígame bien, no queremos conflicto con ninguna de estas personas, ¿me entiendes? No queremos conflicto, pero que también ellos respeten, ¿me entiendes? El tiempo y los años que tiene ese sector, ¿me entiendes? Eso es lo que nosotros le pedimos a ellos y a las autoridades. Los supuestos invasores de los terrenos dicen que ellos no construirán viviendas en el lugar, sino que pretenden construir un complejo deportivo. Para Objetivo 5, Rosemary Subí. En momentos que dirigentes del Partido Revolucionario Moderno continúan exigiendo empleos en el tren gubernamental, cientos de miembros de esa organización política acudieron este sábado a la tumba de José Francisco Peña Gómez para depositar una ofrenda floral con motivo de conmemorarse el 84 aniversario del natalicio del extinto líder. Algunos dirigentes y funcionarios del gobierno aseguran que se le busca solución al tema de los empleos, pero a la vez justifican que miembros del PRM no estén en el tren gubernamental. Tenemos que ver que la gente entienda que no todos vamos a estar dentro, porque si votaron más de dos millones de dominicanos por el PRM, no podemos pensar que los dos millones van a estar en el tren gubernamental. Todos los gobiernos, la militancia dentro del PLD también, la militancia de esos partidos reclamaban en diferentes momentos. Y todavía tres y cuatro años después, terminando el gobierno, muchas veces no aparecen posiciones para ello. Entonces le estamos haciendo un llamado a Luis, nosotros somos 250 miembros de la fundación y todavía no hay un solo que está nombrado. Este día del natalicio de José Francisco Peña Gómez llega además en medio de algunos escándalos en que se han visto envueltos varios funcionarios de este gobierno. Pero para la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, el gobierno de Luis Abinader emula los ideales de Peña Gómez. El gran desafío es preparar a nuestra gente para ocupar cargos con capacidad, porque tampoco podemos estrozar la administración pública, ni podemos cambiar, crear nominillas que vuelvan hacia atrás de este país. Las actividades por el 84 aniversario del natalicio de Peña Gómez se realizó en el mausoleo donde descansan los restos del extinto líder en el cementerio Cristo Redentor. Para Objetivo 5, Osiris Mora. El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, Burlington Arnott, realizó un recorrido en varios municipios de San Cristóbal para darle continuidad a los trabajos de mejoramiento del agua potable. En San Cristóbal, como todo el país, fue encontrado en estado crítico. Los sistemas de agua potable y saneamiento totalmente colapsados en todo el territorio nacional. Atendimos de inmediato los municipios que eran más críticos, Jaina y Pilla Altagracia. Puro Casilla, gobernadora provincial de San Cristóbal, valoró la visita del ejecutivo de INAPA para traer soluciones que van en mejoría de los municipios donde hay escasez del preciado líquido. Poco a poco se está haciendo un trabajo, Rublington viene con todos sus técnicos de INAPA. Se está haciendo un gran trabajo. Desde el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, se busca concientizar a la población del uso correcto del agua potable. Joanel Zavala, Objetivo 5. Al conmemorarse este 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, la Federación Nacional de Mujeres Trabajadores, FENAMUTRA, celebró su tercer congreso ordinario, donde informó que este día encuentra miles de féminas sumergidas en una profunda crisis producto de la pandemia del COVID-19. Nos encuentra bajo la pandemia, que es una crisis social, que además de ser sanitaria, pues ha agravado la economía, pero sobre todo, ustedes saben que estamos ante un cambio gubernamental, lo que está ocurriendo son cancelaciones, sustituciones, pero sobre todo nos preocupa el tema de las prestaciones laborales, que a siete meses del gobierno estar en pleno ejercicio todavía no se han comenzado a garantizar esas prestaciones. Ruth Desardías, presidenta de la organización, afirmó que tienen previsto un acuerdo con el gobierno, el cual posee 10 puntos a tratar, y aunque se negó a hablar del contenido de estos, adelantó que ayudarán a ese sector para que las mujeres dominicanas puedan tener mayor participación y su calidad de vida puedan mejorar de una manera considerable. Para Objetivo 5, Ruth Castillo. El Ministerio de Salud informó que a la fecha en el país, más de 300 mil personas han recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, desde que inició el proceso el pasado 17 de febrero, mientras que envejecientes que acuden a los centros de vacunación expresan su total confianza en la dosis que han recibido. Me puse mi vacuna y que no me ha sentido absolutamente nada, y eso es todo a la población que se la ponga. Pero eso es bueno, que se vacunen, porque a nosotros nos quitaron el sarampión, la vigüela y todas las enfermedades con la vacuna. Han tratado muy bien y aconsejándole a todo el que no tiene la vacuna que se la ponga, porque yo no he sentido nada. El personal de aquí es muy suave trabajando, sí, suave el diáfano. Y estamos muy contentos y muy satisfechos por el trabajo que se está haciendo. Según la coordinadora del Gabinete de Salud, la vicepresidenta Raquel Peña, ya ha sido vacunada con la primera dosis contra el COVID. Más del 20% de la población proyectada en la primera fase del proceso, que ha incluido al personal de salud de primera línea, mayores de 70 años y docentes. Aunque para algunos es precipitado el retorno semipresencial a las aulas en medio de la pandemia del COVID, tal como lo anunciaron las autoridades de educación y salud, para otros es una buena decisión, ya que según sostienen, se tornaba más que necesario. Si está bien preparado el sitio donde le van a dar la clase, no importa. Yo considero que sí, porque hay gente que no pueden darle esa clase en su casa, los niños. Si tienen responsabilidad. Ah, no, perfecto, que comience todo, porque estamos paralizados un año, y el que tenga que morirse es que se muera. En tanto que UNICEF y Acción Empresarial por la Educación, EDUCA, quienes participaron en la presentación del protocolo para el retorno a las aulas, a partir del 6 de abril próximo, dicen que es acertado que la vuelta semipresencial a las aulas inicia por la primera infancia. Es muy acertado también que las autoridades hayan escogido iniciar por la primera infancia y la primaria, el primer ciclo de la primaria, porque es donde la evidencia científica demuestra que los estudiantes se contagian menos. Mientras que el ministro de Educación, Roberto Fulcar, recalcó que el reinicio de la docencia de manera semipresencial será voluntario, progresivo, controlado y con el consentimiento de las familias. Este inicio lo haremos sin precipitación, con serenidad, con suma prudencia, en un proceso que hemos definido como gradual, flexible, controlado. Enfatizó que la docencia virtual continuará sin interrupción y que solo se iniciará el retorno gradual a las escuelas ubicadas en zonas donde se cumplan con las condiciones sanitarias requeridas. Martina Espinal, Objetivo 5 La Oficina Nacional de Meteorología informa que un sistema frontal estacionado al norte provocará para este domingo lluvias dispersas con pequeñas ráfagas de viento hacia las regiones noreste, sureste, incluyendo al Gran Santo Domingo y la Cordillera Central. La UNAMED informa que las temperaturas se tornarán calurosas durante el día y la noche fresca, por lo que se recomienda a las pequeñas y medianas embarcaciones no salir del perímetro costero por posibles oleajes anormales que puedan presentarse. La Liga Municipal Dominicana y la Federación Dominicana de Municipios FEDOMU iniciaron los trabajos para elaborar un anteproyecto de ley orgánica de la administración local con el que buscan mejorar el marco legal y normativo del régimen municipal para el desarrollo de los gobiernos locales. El secretario general de la Liga Municipal Dominicana, Víctor de Asa, destacó la importancia de contar con un marco legal que responda a la Constitución Dominicana para el Desarrollo de los Municipios. Esta ley, además de darle otra categoría jurídica, pues también busca flexibilizar procedimientos en la línea de que los ayuntamientos sean más eficientes, más efectivos, que puedan actuar con mayor transparencia y ajustado a esta normativa. Ambas entidades indicaron que con ese proyecto pretenden mejorar la gobernanza territorial, el sistema de financiación, adecuar el marco de competencia de los ayuntamientos y fortalecer la articulación entre el gobierno central y los locales. Junior Trinidad, Objetivo 5. Objetivo 5.